Señores, gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos en el pre-show de el juego de esta noche entre los Doyers y Boston. Tenemos a Manolo Rodríguez y a Joey Cora en la línea telefónica para analizar las incidencias del partido de hoy. Saludos, buenas noches, muchachos. Buenas noches, Ray. Buenas noches, Ray. Buenas noches, Manolo. Y buenas noches a los radioescuchos del programa. Una serie muy interesante que empezó con mucha bomba y platillo ayer. Y fue diferente a lo que todos esperábamos. No, no, no. No fue diferente a lo que todos esperábamos. Pues lo que esperábamos. Bueno, esperamos la victoria de Boston, pero esperábamos un duelo de lanzadores entre Giselle y Clayton Kershaw. Y eso no se dio, obviamente. Muy correcto. Los lanzadores estuvieron al nivel que usualmente nos tienen acostumbrados. Pero ese es el béisbol. Ese es el béisbol en la postemporada. Que de verdad que uno nunca sabe lo que va a pasar. Y en esta época ya los lanzadores e iniciadores obviamente están un poquito cansados y usados. Y son pocos los lanzadores e iniciadores que pueden lanzar joyas en estos momentos. Lo que son usualmente son los mejores de los mejores. Y los Hall of Famers, etcétera, etcétera. Y va a ser interesante cómo se va a desarrollar el resto de la serie. Contando de que Sale y Kershaw no pudieron llegar ni al quinto inning ayer. Y obviamente los dos equipos tuvieron que usar su bullpen muchísimo en el primer juego de la serie. Bueno, nosotros estamos dedicando todas estas transmisiones al progenitor de los Cora en Puerto Rico. José Manuel Cora, quien fuera el gran macuco, como se le conocía. El hombre que trabajó con las pequeñas ligas en Puerto Rico, con la pequeña liga de la liga Gillette. Y a quien se le debe mucho en Puerto Rico. Y que trabajó como miembro de prensa. Y es que todo esto que traen sus hijos vienen de unos genes muy deportivos de la familia Cora en Puerto Rico. Bueno, nosotros estamos desde Hill, en Nissan, en Winter Haven, transmitiendo en vivo. Y Joey Cora está desde la ciudad de Boston. Donde está el escenario de la serie mundial con el primer puertorriqueño dirigiendo en una serie mundial. Buscando el campeonato mundial. Y dicho sea de paz. Él tiene ya soltijas, anillos de serie mundial. Campeones como con la tercera base de los medias bancas del Chicago en el 2005. El partido de ayer. Uno muy interesante por demás. ¿A qué beneficio le podemos sacar? El que sale no fue más de cinco, no completó las cinco entradas. Y el propio que ha hecho de los doyos. Uno puede usar en cualquier momento de ser necesario en estos juegos que se tienen extra, etcétera, etcétera. Pero la experiencia ya la tiene muy de sobra el equipo de los medias rojas del Boston. Bueno, en el partido de anoche tenemos que en el primer inicio se impuso el patrón de juego que ha caracterizado al equipo de los medias rojas del Boston. El partido agresivo, el partido y lo más importante para mí en ese partido fue que nunca se dieron. Se iban al frente, le empataban, volvían a irse al frente. Nunca se quitaron. Nos habla sobre este particular Joey Cora que está en Boston, el coach de tercera base de los piratas del Pittsburgh en la liga nacional o del futuro. Fíjate, ninguno de los equipos se quitó hasta el séptimo inning cuando Dinoñe dio ese batazo que en realidad hizo que se decidió el juego. En todo momento era ir y venir los dos equipos. Uno se iba al frente, el otro lo empataba. El otro se iba al frente, el otro lo empataba. Y de verdad que fue un juego de muchísimas alternativas. Yo creo que el equipo de Boston jugó muy bien y batió muy bien, pero el equipo de los dos en realidad no. Aunque batiaron bien y tuvieron oportunidad, yo creo que la defensa los dejó mucho que desear. Aunque en la libreta de anotaciones dice que no hicieron errores, pero sí cometieron alrededor de cuatro errores. Que en jugadas que debieron de haber sido hechas, convertidas en out y no se convirtieron en out. Y en todas y cada una de ellas, pues el equipo de Boston, como un equipo bueno, se aprovechó de esa situación y anotaron carreras. Así que el juego fue más cerrado de lo que aparenta la anotación al final de 8 a 4. El juego fue mucho más cerrado porque el equipo de los dos no jugó la pelota como ellos acostumbran, especialmente en la defensa. Así que lo esperamos el resto de la serie, que mejoren su defensa, el par que les ganó. En varias ocasiones el desfil tuvo unos malos brincos en unos bombos que usualmente ellos los convierten en out. Y vimos a Fritz en primera base fallar un fly ball también, que costó carreras. Vimos a Yaciel Pui tirando la bola por encima del core of man. Y no solo anotó una carrera, sino que le dio la oportunidad al corredor de que dio el hit de llegar a segunda y luego anotó también con otro hit. Así que la defensa dejó mucho que desear el equipo de los Dodgers. Quiere decir eso, que si eso mejora, pues la serie va a ser bien competitiva. El equipo de los Dodgers tiene un buen equipo y tuvieron muy buenos turnos también. Tengo una pregunta. Pero la defensa dejó mucho que desear. Fíjate, tengo una pregunta ahí porque fue... Antes de la pregunta, ¿Quién está auspiciando esta programación? Esta programación es auspiciada por Benítez Insurance, seguro de auto, casa, negocio, salud y vida. Llámenos al 321-696-6675. Benítez Insurance North America. Un grupo, una empresa puertorriqueña que se ha instalado en la Florida para dar un servicio de calidad. 321-696-6675. Y también el dealer de los hispanos en la Florida Central, donde nacen los mejores precios, con el mejor servicio. Y inicialmente estamos en Unkelhaven. Adelante con tu pregunta, Ray. Claro que sí. Mire, fue un juego de 12 carreras. O sea, 8 por un lado, 4 por el otro, pero también Boston en la primera entrada le anotó inmediatamente dos carreras a los Dodgers. ¿Cuánto pudo haber afectado esto mentalmente al equipo de los Dodgers y que haya cometido todos los errores que cometió en el partido? Sí, lo afectó definitivamente. Cuando tú vas a un juego a la casa del contrario y en el primer line te dan un cero y tú tratas de igualar ese cero. Y tienes la oportunidad de hacerlo porque el primer batedor, Mookie Betts, batió un fly baller que en cualquier otra ocasión, David Frisk, probablemente hace esa jugada a 99 de 100. Pero la 100 la falló y le dio otra oportunidad a Mookie Betts de seguir el turno y dio hit, se robó la segunda inmediatamente. Después anotó inmediatamente con hit de Benatendi y inmediatamente tú estás atrás, 1 a 0, empezando la serie. Obviamente es como que con los boceadores que están tanqueando al oponente y de momento te meten un derechazo a la mantíbula sin tú darte cuenta. Y de momento te cuesta trabajo recuperarse. Ellos se recuperaron, sí, porque empataron el juego, pero ellos definitivamente hubieran deseado hacer un cero en ese primer inning y seguir hacia adelante. Eso es bien importante, especialmente en la casa del contrario, dar cero, especialmente cuando te dan un cero a ti. Así que sí, los afectó, sin duda alguna los afectó y les dejó saber que están enfrentándose a un oponente de muchísimas categorías. Y a lo mejor ellos no estaban listos para ese golpe y vimos el resultado final del juego. Señores, uno de los hagos grandísimos que se vio en el partido, que al final no tuvo significado, Martínez, cuando lo ponchan con tres en base. Entonces, ¿qué clase de turno tuvo frente a Martínez, que logró crecerse con tres en base? Y aquí hay otro punto interesante. Deber, que habría bateado de 2-1, viene la estrategia de Alex Cora y trae al dominicano Núñez a batear. La desapareció, señores, para traer tres carreras del jaque mate. Así que estuvo Colosal, el león, en la receptoría, bateó el venezolano de 4-2 y estuvo en una noche casi perfecta. Nintendi, que bateó de 5-4, anotó 3 y remolcó una carrera. J.D. Martínez, bateó de 3-2, anotó una, remolcó dos. Y en el encuentro encontramos que por el equipo de los Dodgers, de Tommy Lasordas, los del 1988, estuvimos allí en esa serie mundial en Oakland, cuando le dieron barrida finalmente al equipo de los Atléticos en esos dos restantes partidos. Bateó en el partido, encontramos que Turner de 5-3 anotó una y Machado, bateó de 3-1, remolcó tres carreras. Kemp, bateó de 4-1, anotó una y disparó cuadrangular. La ventaja, repetimos en el juego de ayer, donde arrancaron los Dodgers recibiendo cero, con dos carreras en la misma primera entrada, Boston, y luego dos a una se acercaron en el segundo de los Dodgers, empataron en la parte alta del tercero a dos y se fue al frente la parte baja del tercero Boston. Luego, en el quinto, el equipo de los Dodgers se acercaron 4-3. En el séptimo, ya con el juego cinco carreras por cuatro, se despegaron 8-4 los Dodgers, los Medias Rojas, donde frente a los Dodgers, Núñez pegó cuadrangular de tres carreras. Sobre, para los que nos estuvieron sintonizando en el 99.9 en Winter Haven, en la FM esta mañana, y este servidor. Jones, háblale sobre cómo viste aquel show, para aquellos que no escucharon la 99.9, pero la van a escuchar mañana, cómo viste a ambos lanzadores en el partido. No, ninguno de los lanzadores estaba en su momento, ninguno de los lanzadores estaba tirando la manera, especialmente la recta, con la velocidad acostumbrada. Obviamente los dos lanzadores no están en su peak, como dice uno, en su nivel, pero batallaron y le dieron cuatro innings a los dos equipos y mantuvieron su equipo, le dieron chance de ganar, le mantuvieron el equipo en pelea, pero ninguno de los dos lanzadores estuvo en su mejor momento sin gol alguna. La diferencia fue que, vuelvo y repito, la defensa, uno puede hablar de la estrategia y del honrón de Eduardo Núñez, pero no hubiera llegado. Si la defensa de los Dodgers hubiera jugado de la manera que acostumbran, esa oportunidad no le hubiera llegado a Boston. Quién sabe que estuviéramos hablando de una victoria, probablemente estuviéramos hablando de una victoria de los Dodgers sobre Boston en el primer juego, porque los Dodgers tuvieron muy buenos turnos, anotaron cuatro carreras, usualmente cuando ellos anotaron más de cuatro carreras o más siempre ganan, pero la defensa de los Dodgers no estuvo a la par. Aunque no fueron errores físicos, per se, como los que uno que si tira la bola malo, si se cae la bola, pero fueron errores mentales y malos brincos en el outfield y les costó, definitivamente les costó muchísimas carreras, que un equipo bueno como Boston se va a aprovechar. Bueno, siete lanzadores estuvo usando el equipo de Boston para preservar el triunfo frente a cinco del equipo de los Dodgers. ¿Algún comentario sobre ese particular desde Boston, Joey Cora? No, eso es lo que va a pasar durante el resto de la serie. Todo el mundo va a estar listo, todo el mundo va a pichar. Ya no queda lo que queda en una semana más de baseball para estos dos equipos y van a echar el resto. Lo que tengan que hacer para ganar el juego lo van a hacer y todos los lanzadores están disponibles para los dos equipos y van a hacer lo que tengan que hacer para ganar un juego y eso es lo que yo creo que vamos a ver el resto del camino de la serie. Vamos a ver los iniciadores que van a lanzar cuatro, quizás cinco, pero el resto va a ser el bullpen del equipo de Boston, el bullpen del equipo de los Dodgers, a ver cuál de ellos sobrevive. Bueno, por Benítez Insuron en Puerto Rico y por Phil Nissan en Winter Haven, en la Florida Central, vamos a hablar con Joey Cora. Algo que tengas que comentar, preguntar a Ray Cruz. Bueno, fíjate, yo que voy para la otra parte de lo que está ocurriendo allí. De hecho, yo era gracioso para el aeropuerto. No, 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 no. Hoy he estado hablando con un comentarista deportivo de Radio Mambí en Miami y me hizo un comentario interesante. Él me dijo, mira, Cora ha logrado, dijo Alex Cora, más que un coach, ha logrado convertirse en amigo de los jugadores y hacer un equipo a su favor. Así es como lo ve la gente desde afuera. Joey, tú que estás allí dentro, estás dentro del béisbol, pero también estás dentro de la familia. ¿Es así como la gente lo está viendo? Sí, yo creo que lo que la gente está viendo, eso es correcto. Yo creo que la confianza que él le ha dado a sus peloteros, los peloteros confían en él y confían en la tienda, que son muy importantes. Y lo más importante, obviamente, las decisiones que él está tomando hasta este momento han sido bien acertadas. Los resultados están ahí. Y yo creo que, obviamente, con eso, usted gana la confianza de los peloteros. Y cuando los peloteros están confiados y confían en sus líderes, en sus dirigentes, van a dar el máximo y van a jugar mejor de lo que usualmente juegan. Y yo creo que sí, definitivamente, esa ha sido la gran clave del éxito de Alex con el equipo de Boston. Este equipo, el año pasado, acuérdate, el año pasado ellos terminaron primero en su división. O sea, esto no es un equipo que vino de la nada, es un equipo que era hueso potencial. Y le hacía falta algo. Y ese algo de este año, pues, la diferencia, y es básicamente el mismo equipo que el año pasado. ¿Qué era ese algo que le hacía falta? Le hacía falta algo, que no había comunicación con el dirigente, que la confianza no estaba con el dirigente. Eran talentosos y por eso ganaban la división. Pero tú ganas tu división, sí, en cierto sentido, pero en estos momentos de presión, que es la post-temporada, pues hace falta mucho más que simplemente talento. Y yo creo que eso es lo que se ha logrado en esta temporada con el equipo de Boston. Y Alex logró llegar en el momento indicado y dar lo que necesitaba ese equipo para que tuvieran éxito en la post-temporada. Vamos al juego de hoy. ¿Dónde un Andy Price? Yo digo, debo decir, Andy Price va al montito. Señores, ha tenido altas y bajas desde que salió de Tampa. Su lastimadura, etcétera, etcétera. En el último juego no fue el lanzador que habíamos visto en Alta y Baja. Fue el hombre de ese sueldazo que tiene. Lo vimos trabajando más rápido en el win-off, en el delivery, en el follow-through. ¿Cómo lo ves para que siga la ruta de un buen trabajo esta noche al zurdo de mucha experiencia frente a los doyos? Bueno, este es un equipo diferente también, Manolo, que se va a enfrentar hoy. Estos bateadores son de una calidad inmensa. Son muy buenos bateadores. Te hacen trabajar mucho. El equipo de Houston estaba, cuando se enfrentó al equipo de Houston, pues el equipo de Houston estaba jugando. Estaba en su mejor momento y estaban haciéndole swing a todos los picheos. Pero este equipo es bien paciente y lo van a hacer trabajar. Pero obviamente el hecho de que David Price ganara su última salida como la primera vez que gana un gol de post-temporada como iniciador, yo creo que eso lo va a ayudar muchísimo a nivel de confianza. Y esperamos que siga tirando el strike, siga tirando su cambio, que eso fue la diferencia. En esta última ocasión tiró muchísimos cambios, pero que tiró de los 90 y pico de picheos, tiró 40 cambios y fueron imbateables. Yo me imagino que vendrá con esa misma estrategia, pero obviamente el equipo de los doyos va a estar preparado para eso. Esa es la diferencia en una post-temporada también, que tiene todos los escuchas y todos los reportes y sabe lo que hizo y lo que no hizo anteriormente y van a estar preparados. Así que debe ser una gran batalla en la noche de hoy. ¿Se ha comentado algo del cambio en el delivery en los pasillos veiboleros en Boston? Yo creo que lo que se discutió fue el hecho de que utilizara más el cambio, que era bien efectivo y no tirara tanto la recta, que a él le gustó tirar su recta. Yo creo que el hecho de que cambió, tiró mucho cambio, lo ayudó muchísimo la última vez. Y de hecho la recta se le dio con más potencia. Señores y señores, esto está sumamente interesante en el juego de hoy. ¿Qué podemos esperar de este partido? En una presentación de Benítez Hinchuran en ahora la Florida Central, donde el gran Juan Martín les espera y también en Gil Nizam de Winter Haven. Yo les espero. Háblanos del juego de hoy. ¿Qué podemos esperar? El coche de tercera base de los Prietas del Pirate, que está en Boston, Alex, ahora. Digo, Joey Cole. Sí, Alex también está en Boston. Yo creo que lo que se va a esperar es que una gran batalla entre los dos lanzadores, los dos lanzadores zurdos, van a tratar de llegar un poquito más allá de lo que llegaron anoche sus lanzadores iniciadores, obviamente, pero como quiera, mañana tienen un día libre, así que todos los lanzadores van a estar listos para lanzar hoy y tratar de esa victoria tan importante. No solo para los Dodgers, que empatarían la serie e irían a su casa por hacer empate, pero también para Boston. Salir 2 a 0 arriba desde tu casa, te asegura por lo menos venir a tu casa nuevamente de alguna manera o a celebrar o a celebrar un sexto partido. Así que es bien importante para el equipo de Boston también ganar el juego de hoy. Y como te dije, va a ser una gran batalla. Yo creo que las finales el bullpen va a decidir quién es el que va a ganar esta serie y quién va a ganar el juego de hoy. Y Manolo, de ganar Boston hoy, ¿podríamos decir que ya esto está decidido? Yo no diría eso, yo diría que obviamente es una gran ventaja ir arriba 2 a 0 a la casa del contrario que ir a hacer empate. Hemos visto en muchísimas ocasiones, incluyendo al equipo de Boston, como te acuerdas cuando jugaron con los Yankees que salieron abajo 3 a 0 y vinieron de atrás y le ganaron 4 en línea. Así que en el belgó uno nunca sabe, pero obviamente se les hace mucho más difícil al equipo de los doy si sales abajo 2 a 0. Pero los equipos buenos todavía siguen batallando. Así que pero una gran dificultad es hacer arriba y una a una con hacer empate hacia los doy. Yo creo que los doy lo que vinieron aquí es tratar de ganar un juego ir ahí uno a uno por lo menos allá a los doy y todavía obviamente tienen la oportunidad de hacerlo. Bueno, esta programación está siendo dedicada a quien en vida fue el padre de los Cora, un hombre de gran béisbol en Puerto Rico, don José Manuel Cora y el gran Macuco. Esta programación le seguirá llegando a ustedes durante esta serie mundial en una participación especial con Joey Cora, Ray Cora y este que les habla, Manolo Rodríguez. Pero antes quiero decirles a ustedes, amigos, que se están haciendo gestiones. Podría llegar Santa Claus y los Reyes Magos adelantados a Puerto Rico hoy porque estamos a ley de confirmar donde se están haciendo gestiones de último minuto para que Puerto Rico disfrute por la magia de la radio el juego de hoy Boston y los Doyers en el estadio de Boston. Así es que estén pendientes a WIAC en Puerto Rico para el partido de hoy y podríamos estar en una antesala también compartiendo con ustedes a través de WIAC. Así es que Joey, algo más, Ray Cruz, algo más. Muchísimas gracias y hablamos mañana si Dios quiere. Claro que sí, mucho éxito esta noche por allá en Boston. Gracias, Ray. Nos vemos luego. Un abrazo. Claro que sí. Ahí los escucharon Joey Cora, Manolo Rodríguez en vivo aquí en Noticias Generación News hablando sobre el partido que va a pasar ya en algunos minutos el partido, el segundo partido de la serie mundial del béisbol de... Ahí está el partido como ustedes saben del béisbol de la grande liga donde Boston y los Doyers se enfrentan nuevamente. Boston ganó ayer 8 a 4. Vamos a esperar. Los Doyers esperarían tener otro partido más. Como ustedes saben queremos decirles a todos ustedes que este evento es una presentación de Benítez Insurance Seguros de Auto Casa Negocio Salud y Vida Llámenos al 321-696-6675 SINCO.